Escucha Vengo a hablar con un lenguaje sencillo No es un cuento la plena te digo Injusta y cruel es la verdad Solo un milagro me puede salvar Muchos están cumpliendo una cruel condena Por delitos que no han cometido Ay bendito que dolor, que pena Luchando por su libertad Señora ley El karma llega, sorteará tu suerte Por ser tan cruel, falsa e indolente Por sancionar a quien nada cometió Señora ley Eres tan ciega, te ensañas conmigo Soy inocente, tengo a Dios como testigo Por mi familia, mi vida y mi hogar Lester Yo aquí me encuentro sufriendo, pagando por lo que no he hecho Hoy lloro por mi familia, mis hijos pequeños los dejo Me veo aquí encerrado y noto que no hacen nada La ley no es pa' los pobres, pero mi fe no se acaba Pero soy un guerrero, estoy firme en la jugada Luchando contra el mundo entero, mi flow es muy sincero Aunque cierre mi cuerpo, mi mente, mi alma libre es como el viento Yo no quiero más llanto y mi vida no quiero lamentar Señora ley El karma llega, sorteará tu suerte Por ser tan cruel, falsa e indolente Por sancionar a quien nada cometió Señora ley Eres tan ciega, te ensañas conmigo Soy inocente, tengo a Dios como testigo Por mi familia, mi vida y mi hogar Un día más, un día menos Eso no lo publican los medios Crónica Roja, su gran titular Ay, qué problema, qué barbaridad Hicieron leña del árbol caído Influencias del político amigo Ay, bendito, qué dolor, qué pena Cuentos de nunca acabar Señora ley El karma llega, sorteará tu suerte Por ser tan cruel, falsa e indolente Por sancionar a quien nada cometió Señora ley Eres tan ciega, te ensañas conmigo Soy inocente, tengo a Dios como testigo Por mi familia, mi vida y mi hogar Pero soy un guerrero Estoy firme en la jugada Luchando contra el mundo entero Mi flow es muy sincero Aunque cierre mi cuerpo, mi mente Mi alma libre es como el viento Yo no quiero más llanto y mi vida No quiero lamentos Señora, señora No quiero es muy królísimo Mi alma libre es como el viento Mi alma libre es como el viento Mi alma libre es como el viento No quiero más llanto y mi vida No quiero es poder Porque el viento La viento No quiero es que yo Mi alma libre es como el viento Como el viento La viento Estoy vad have aquí Gracias.